Está bien, tal vez sí cometí un error. ¿Sobre qué? Debí ignorarte y regresar a esa casa. Cuando estuve ahí, debí entrar y acerque el evento. De Kim, esta relación es la razón por la que evité que entraras. No puedes ser tan impulsivo siempre. Oye, tienes que cuidar tu comportamiento ya. Mamá, ya te dije, presionar a Meriem no es nada bueno. Ella fue a la mansión, aunque tú no la dejaste ir. Tienes que cambiar tu táctica. Debes intentar agradarle. O vas a conseguir que te odie en lugar de amarte. Solo vas por ahí como si fueras una bomba de tiempo lista para explotar. Trata de ser cuidadoso con ella. Debes utilizar alguna estrategia. Eres un hombre inteligente. Usa la mente. Meriem está contigo. No la pierdas fácilmente. Si no controlas tu ira, la vas a perder. La perderás definitivamente. No la pierdas fácilmente. No. 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 Gracias.